Música Venite como quieras, agüita te echa Espera mi guitarra y mi tierra se cae Espera mi guitarra y mi tierra se cae Cuando le saque la venta seguramente gatea un tapauche Las tranqueras le largaron, se le fueron, se le fue Se entretuvo un poquito el de Galvo Pero bueno, viene la tornilla emparecando la vuelta Pero mira el angelito, eh, mira el angelito cuando empieza con los chilos Mira, ahí empezó con los chilos el angelito No me lo van a aplaudir, no me lo van a aplaudir a este hombre Ahí le pega la vuelta a la chica, mira que linda Mira que linda que viene la cosa, mira que lindo Bueno, ahí pasó la chica, la chica Antonello Mendoza Y ahí se le fueron los tres, che Ahí se le largaron los tres corredores, eh Los tres corredores Ahí va el Rubén pegando la vuelta Ya con el Pablo Rivarola Se entretuvo un poco el Sucheli Pero bueno, con la cosa linda, el estirón largo Pero mira que vuelta tiene, mira que vuelta tiene el Pablo Rivarola Y el hombre, el Rubén Los dos se van, pero bueno, si nada dice nadie, dice nada Ha pasado el dos de los dos Ahora, ahí señores, el Gustavito Vargas ya le largó Ah, que bien apuradita la cosa Mirá que lindo, viene parejita, che Vamos, 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 vamos muchachos ¡Ajá! Revolió, mirá que lindo, che Ahí viene, ahí viene el Gustavito Vargas por la uno El amigo Echeverry por la dos Hay que seguir corriendo, muchachos Se va a venir la atropellada final Se viene, se viene Está todo medio dicho Porque va a ser ganador El de la cancha número uno ¡Gustavo Vargas! Lo tengo en la cancha del medio Leandro Orgambide, listo y le largó ¡Ah, que bien linda la cosa! Mirá la chiquitina De los pagos de la caleta, que lástima Pero quedó el de la cancha número uno Que venía punteando Ah, y la cancha número uno viene Micaela Y el de la cancha número dos Se trata de Leandro Orgambide Que ya le pegó una lechuciada A las dos canchas que habían volteado Y se va a venir despacito Como para terminar Entonces te digo Y el ganador va a ser Si el jurado no me dice lo contrario Va a ser el de la cancha número dos Leandro Orgambide, secretaria Y nos encontramos en la caleta En las cercanías de la ciudad de Mar del Plata Y precisamente con un amigo De General Madariaga Hombre de radio Hombre animador de jineteadas Héctor Abel Luján ¿Cómo te va hermano? Muy buena y con licencia Julito, muy buena y con licencia A la gente demostrando lo nuestro La verdad que es un gusto Poder encontrarnos acá A la orilla de la costa atlántica Bueno, vos ya estás acostumbrado Pero nosotros sentimos el frío Ustedes no, che Pero bueno, en la caleta Y acompañando a Kike Acompañando a Marcelito Verón La verdad que es un gusto Poder llegarnos hasta aquí En el día de ayer estuvimos Por la rural Animando lo que fue Toda la prueba de rienda Con los redomones del talar Y bueno, y esto es lo lindo Poder seguir acompañando A toda nuestra linda gente Y bueno, y vos mostrando lo nuestro A aquellos que no se pueden llegar Les mostrás como han estado las fiestas Exactamente Cuando hablas de la rural Hablas del general Madariaga Que actualmente se está llevando Por estos días Bueno, y aquí en la caleta Como vos decís También encontrándonos Con amigos de toda la región, ¿no? Exactamente La verdad que ese es un gusto La 62ª edición En general Madariaga De nuestra exposición rural Y bueno, y hoy aquí en la caleta Como dice Julio Reencontrándonos con los amigos Y bueno, y con fiestas Que se vienen Si Dios quiere Este... Por distintos lugares Y ojalá que Mostrándolo nuestro Acompañe Como lo sigue... Como lo viene haciendo, ¿eh? A toda la fiesta Para entrar En distintos hogares Con imágenes Para... Para aquellos, ¿no? Para aquellos que De una manera u otra Sepan Que siguen habiendo fiestas criollas Comenzando la primavera Híctor Abel Se avecinan distintos festivales Seguramente Donde también vas a estar En animaciones Exactamente Comenzamos Un buen temporada Una buena temporada De lo que es Fiestas criollas Por Coronel Vidal Y ya después Llegamos entonces Allí por la Rural Ahora el fin de semana Que viene El once Vamos a estar por Chapamalán Allí donde Abel Berrio Eh... Hace una muy linda fiesta Si Dios quiere Donde hay un... Un trailer para un... Un trailer de un caballo, ¿no? Para... Para una prueba de rienda Gineteada en las cinco categorías Y ahí vamos a andar con Cacho Avellaneda Si Dios quiere Eh... El once... El once de octubre Hay una fiesta que se viene Por supuesto, hermano El gusto de... De encontrarte por aquí Seguramente Como vos decís También nos vamos a seguir encontrando En otras fiestas Seguramente que es así Y bueno... Eh... Como siempre El abrazo grande A toda tu gente linda De... Mostrando lo nuestro Y bueno... Héctor Abel Luján Que les habla Un amigo de Julio Roldán, hermano Nos encontramos aquí En la caleta Precisamente... Eh... Dispuestos a participar De esta prueba de rienda Este... Donde hay mucha gente Que se prepara Para la fiesta grande Del Talar Muchos participantes Y nos encontramos Con el señor Mauro Chopita Reconocido Ginete De General Madariaga Y también Participante En esto de prueba de rienda ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Muy buenos días Bien, acá andamos Bueno, contanos un poquito, Mauro Hoy... Este... Venís un poco como... Como a probar tu caballo Para el Talar Sí, venimos con esa expectativa Estamos echando para el Talar Y vamos a ver si... Podemos lograr hacer algo Bueno, contanos una... Una cosa Esto seguramente... Para ustedes El contacto con la gente De pasar más en los tambores Es muy bueno para... Para la fiesta Que se están preparando Sí, cuanto más lo pasamos mejor El caballo ve el público Va conociendo las pistas Distintas pistas Y... Le viene bien al caballo Bueno... ¿Y con qué animal Vas a participar este año En el Talar? Una yegua colorada Que tengo... De la propiedad de Ramón Tau Y bueno... ¿Cómo lo notas al animal? ¿Cómo bien los preparativos? Bien, bien... Viene pintando bien la yegua Le hemos sacado recién A tres fiestas Y va adelantando Así que... Vamos... Tratando de ver A ver qué pasa ahora Contanos un poquito Todos los días Este... Salís a... Salís a... Este... A pasarla con los tambores O a correrla De distintas maneras No... Vamos... Variándole Ponganle la huila La andamos no más Mañana le hacemos unas pasaditas Y así... Sucesivamente Para que llegue media sana Prácticamente Porque si no... Se rompen muchos animales Dándole mucho Mauro... Y ahora contame un poquito ¿Cómo anda tu actividad de jinete? Ya empieza prácticamente Una nueva temporada Sí... La verdad que sí Justo estamos en fecha Así que estamos viendo Qué pasa Voy a probar suerte Y vuelta Bueno... Contame un poquito Dentro de las tres montas Más... Más... Características Como es Clina, Grupa y Basto ¿Cuál es la preferida tuya? El Basto Para mí el Basto Me siento más cómodo Mauro... Realmente un gusto Este... Encontrarte por aquí En las cercanías de Mar del Plata Vos que sos un hombre Del Pago de Madriaga Sí... La verdad que sí... Bueno... Muchísimas gracias... Bueno... Mucha suerte... Gracias... Igualmente... Que sigan bien... Vivo... A... Mezado... Veo... Seguimos... Enos... ¡Gracias!